¿Por qué no puedo? Quisiera saber por qué este pueblo no puede. Pero como estamos con la paz y estamos comprometidos con una nación libre y con una nación próspera, nosotros en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios Todopoderoso, le suplicamos a todos los que están enfrente de este cordón y los que tienen la responsabilidad de esta situación, que reflexionen y que si están sus posibilidades nos dejen pasar, porque somos venezolanos libres, somos libres.